Hola Estamos aca en un nuevo canal y chicos hoy como saben, como ven estoy aca con un nuevo peinado y bueno ahora en un nuevo peinado me van a ver asi esto es el lado lo voy a correr ahora ahora yo voy a correr y bueno como vieron chicos no voy a tener más redes sociales me quiero descargar tiktok pero no me dejan por el tema de los gigabytes y bueno no puedo no me lo puedo descargar no tengo muchos gigabytes y yo si me tengo que borrar whatsapp y otra aplicación más y nada más entonces no voy a poder tener si logro otra de alguna forma porque son las únicas dos aplicaciones que tengo y si me la borro no voy a tener ninguna y nada más voy a tener una y bueno eso es lo que les quería decir chicos que no voy a tener redes sociales y bueno nada más eso a ver que tal nos va en este video en este partido contra nacional esperemos que ganemos y bueno nada más porque la verdad no me puedo creer porque antes tenía tiktok tiktok cuando tenía instagram y todos y todas esas cosas o sea tenía más cosas todavía más aplicaciones y nueve al final no sé qué pasó subí los gigabytes no tengo ni idea y bueno tengo muy pocos gigabytes me sobran cuatro y si me borro whatsapp sería ya está ya me lo podría descargar todo pero eso es lo que no me gusta porque si me lo borro voy a perder los contactos que tengo con mis amigos y con todos entonces se me va a complicar cada vez más este tema de las redes sociales a ver Prato gol 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 chicos gol gol de Juanfer dale dale martínez va Juanfer va Prato dejen acá abajo en los comentarios qué hago chicos si les paso los mismos a ustedes si quieren que me borre algo no sé pero no voy a poder subir tiktoks nada de eso voy a intentar descargarme instagram y tiktok a ver qué tal a ver si se me descarga y ya está porque me pasa raro pero bueno el celular no sirve para estas aplicaciones se me traba siempre entonces bueno no voy a poner en la descripción mis redes sociales hoy va a jugar river contra binacional por eso lo grabé hoy en el estallido de river adelantado está después cuando tenga un nuevo celular bueno me voy a descargar tiktok como vieron chicos ahí está el casco de marshmallow no sé si se nota ver ojo qué golazo qué golazo qué golazo qué metió ahora a ver y por ahora seguramente porque no porque hay lluvia y todo eso y no está transitando el perímetro del área y no está transitando el perímetro está transitando uff franco romani no si escuchan trueno no estoy hablando de trueno pero de cerrado o sea no diría se estaba a punto de suspender antes el partido porque por la lluvia acá en buenos aires golazo golazo por la lluvia de buenos aires que se la ruina tormente bueno casi casi no se va a jugar pero por suerte se va a jugar al final porque la lluvia paró un poco y todo eso denle un like a las personas que les gustó mi pelo el nuevo look de santino y bueno era lo que nada más quería decir y agregar al video ¿no? ahora a ver qué lástima cuando salió en el sitio de ver voy a grabar uy buena buena dale prato digo armani bueno bien vamos que nos sumamos para el partido y dale dale que dale que podemos ganar después cuando termine el partido lo voy a pensar y todo eso a ver qué puedo hacer si me borro whatsapp pero lo malo que si me borro whatsapp es como que voy a perder todos mis chats y todo eso por eso dejen abajo en los comentarios qué quieren que yo haga bolazo si quieren que tenga tiktok si o no si me borro whatsapp y todo eso uff se me encontró sin batería ya está chicos qué golazo eh ahí está la hinchada del millonario ay 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 vamos esto va 4-0 como ven chicos me vengo preparado con la camiseta de River todo y bueno vamos vamos Pino va Fernández va Nacho va Prato dale dale y va Juanfer Juanfer vas a hacer ahí va Prato 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 pegale 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 ay no que mal que mal que le pegó a ver como vieron chicos hoy voy a estar en el directo de Mati y de Vanolina un miembro de de todo el squad que vamos a grabar videos o sea mi mi team de grabación como el escuadrón salchichón bueno sería lo mismo que no no es como que vivimos en la misma casa y todo pero tenemos vamos a poder grabar bastante videos juntos y todo eso los miembros son los dos Matis Matia Andolina que dejó su canal Mati 4 3 20 y bueno somos cuatro y Federico Masuti que también tiene su canal de Youtube ese va a ser nuestro team de grabación todo y todo eso que vamos a grabar unas grandes unas grandes grabaciones y todo eso y nada más me parece que también lo dije en el directo todo eso pero bueno si no si no lo dije bueno acá saben y va a estar hoy en un directo de él que voy a estar yo no va a estar todo el no va a estar todo el squad de grabación pero bueno va a estar él yo Pumpo Gamer que dejó su canal de Youtube porque se aburrió mucho y bueno un amigo mío que no es youtuber y apareció en videos de él míos también apareció entonces eso quería aclarar y nada y nada dale Prato tira al centro ¡ah! ¡ojo! ¡ojo! dale, dale que es la última ¡ah! ¡ah! ¡ojo! va Prato ¡no! ¡no! era 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 para para Nacho bueno ahí dale cabecilla ¡ah! vamos vamos va Prato va Prato dale pégale ahí ¡oh! con la leche va Nacho ¡uf! 79 minutos chicos de este partido faltan 10 minutos dale que podemos faltan 10 minutos vamos vamos dale por ahí dale dale va Fernández ¡ojo! Prato Nico pégale ahí ¡ay! cerquita cerquita vamos dale si aguantamos estos 4 minutos así ya está eh partido ganado y para casa 3 puntos ¡va! ¡va Nico! gol 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 el sexto gol ya está partido ganado esto es un partido ganado 3 minutos 3 minutos nos falta 3 minutos será de los momentos que repasimos al final del partido seguramente este muchacho Marito te digo ha dado cátedra en su carrera en los cintos así ojo va Nico un minuto un minuto un minuto y se acaba todo este partido un minuto a ver que agrega dos minutos más agregó vamos Nico dale pega el tigre de centro dale a mala leche ojo va Nico de vuelta a córner 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 un minuto falta va ahí pégale ojo dale oh de cabeza afuera otro córner más ahora vamos a intentar meter la olímpica espero que salga no no salió dale tira ahí del centro va cabecilla uy re cerquita ahí re cerca cortalo pues corta corta wow ganamos 6-0 chicos hasta acá llegó el video de hoy espero que se haya gustado un montón si les gustó remita en el botón de like suscríbete no te olvides si llegamos a los 100 suscriptores el mega sorteo dale like que mañana nos vemos en un nuevo video para el canal o tal vez directo con todo el escuadro y ahora sí chau